¿Qué es el doctor Juan García Montúfar? ¿Qué es el doctor Juan García Montúfar? ¿Qué es el doctor Juan García Montúfar? Su ejercicio profesional se encuentra enfocado respecto del asesoramiento de los recursos naturales, especialmente en derecho minero, energético, derecho ambiental y asesoría en el financiamiento de proyectos relacionados con estos temas. Durante los últimos 25 años ha participado activamente en el asesoramiento de compañías mineras extranjeras establecidas en la Argentina, así como en todos los proyectos de financiamiento de minas que han tenido lugar en ese país, como Bajo de la Lumbrera, Cerro Vanguardia y Veladero. Es actualmente miembro del Consejo de CERL, Section of Energy Natural Resources and Infrastructure Law de la International Bar Association, trustee e integró el directorio de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation, habiéndose desempeñado durante el 2013 y 2014 como secretaria del directorio, miembro de la International Mining Professional Society, entre algunas de las entidades del sector en las que participa. Ha sido nominada y reconocida en reiteradas oportunidades como abogada líder en temas de derecho minero por publicaciones nacionales y extranjeras, tales como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer, Who and Who y designada abogada minera del mundo 2013, 2014 y 2015 por esta publicación. Bienvenida Florencia a Arequipa, perdón, es otro país. Gracias, su error. Así es. Julio se va a quejar, amargamente. También nos acompaña Mariana Bosa, Mariana directora de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Brignard, Curruti, Abogados en Colombia. Mariana está autorizada para ejercer como abogado en Venezuela y Colombia, es intérprete público, inglés, español en Venezuela y Colombia, y posee amplia experiencia asesorando inversionistas multinacionales en el sector de hidrocarburos y petroquímica. Ha estado involucrada en la negociación y redacción de acuerdos de exploración, producción y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos, convenios de operación, alianzas estratégicas y contratos de servicios. La constitución de inmigración a empresas mixtas del sector petrolero, así como en lo relacionado con los joint ventures en materia petroquímica. Igualmente tiene amplia experiencia y larga trayectoria prestando servicios de asesoría legal integral a las empresas de servicios del sector de hidrocarburos. Ha participado en grandes negociaciones relacionadas con actividades upstream, midstream y downstream del sector de hidrocarburos, así como también en proyectos de infraestructura y financiamiento para el sector petrolero y petroquímico. Fue Senior Legal Counsel de Shell, Venezuela, participando activamente en el negocio del downstream. Además fue abogado interno en asignación al Departamento Legal de Repsol, Exploración y de Chevron, Texaco. Se graduó cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, y tiene una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco Victoria de Madrid, así como una maestría en Práctica Legal del Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid. Bienvenida Mariana también a Arequipa. Y también nos acompaña el doctor Pablo Mir. Pablo Mir es socio de Allende y Brea, en Chile. Perdón, me estoy equivocando. Se han movido los papeles, perdón. Pablo Mir es socio de Bofill, Mir y Álvarez, Hanna, abogados en Chile, abogados de 1987. Sus áreas de práctica están enfocadas a los recursos naturales, minería, energía y concesiones de obras públicas. Fue anteriormente socio de Grasby, Quintana, Mijals y Compañía. Es miembro de Rocky Mountain Mineral Law Foundation, International Mining Professional Society, abogados mineros latinoamericanos, International Bar Association, Sección de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales e Infraestructura, y de Prospectors and Developers Association of Canada, PIDAC. Además, pertenece a la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, y el Colegio de Abogados de Chile. Ha sido destacado en numerosas oportunidades por publicaciones especializadas, como uno de los mejores abogados de minería en América Latina. En 2012 fue incluido en la lista de los 10 abogados mineros más reconocidos del mundo por el ranking de Who and Who Legal, y en su versión 2013, Chambers and Partners, Latinoamérica lo premió como el abogado chileno más destacado en minería. Asimismo, ha sido destacado por Latin American Chambers, el año 2016 y 2017, abogado reconocido por Legal 500 en el año 2016, y por Best Lawyers en su edición 2017 en la práctica de minería y recursos naturales. Estudió en la Universidad de Chile y fue aprobado con distinción. Bienvenido, Pablo Arequipa, también. Como verán, tenemos un grupo de expositores y panelistas de primer nivel. Les agradecemos a todos haber podido acompañarnos esta tarde, y les cedo la palabra al doctor García Montúfar. Muchas gracias, Toño. Bien, gracias a todos por haber venido, y por hacer el esfuerzo de venir luego del almuerzo. Haremos lo humanamente posible para que no terminen dormidos a mitad de la presentación. La idea en la tarde de hoy es conversar sobre la obtención de permisos, pero básicamente cómo convertir la obtención de permisos en una ventaja competitiva. A lo largo de todo lo que es Perumín hemos estado discutiendo sobre cómo hacer al país más competitivo, cómo la minería se vuelve más competitiva. Lo que decidimos preguntarnos es, la obtención de permisos normalmente es vista como un obstáculo, no una ventaja. Sin embargo, si la trabajamos de manera adecuada, si colaboramos, empresa, Estado, sociedad, puede ser una ventaja, y puede convertirse efectivamente en algo que nos convierta en más competitivos. Y lo primero, otra vez, es preguntarnos, bueno, pero, ¿qué es competitividad? Nos estaba hablando todo el tiempo de competitividad, competitividad, ¿qué cosa es? Y yo, para ser honestos, dije, sí, bueno, voy a buscar una definición teórica de este tema, y lo que encontré fue lo que ven ahora en la pantalla. Es la capacidad de vender productos o servicios en el mercado internacional en relación a los otros competidores en el mercado. Ser competitivo significa que estoy en mejor posición que mis competidores. Pero algo que me llamó la atención es lo que está en el segundo párrafo. La competitividad de un país estaría determinada por la suma de la competitividad de las firmas de ese país. O sea, si el Perú es competitivo, no es porque hay una entelequia ahí que se llama Perú y es competitiva, porque cada empresa minera es competitiva. La suma de la competitividad de la minería peruana, de las empresas que hacen minería en el Perú, trae como resultado que el Perú sea competitivo. Por eso es que ustedes ven la imagen que está al lado. La imagen de lado es de la falange espartana. En la época antigua, en que no había cañones, no había satélites, no había láser, eran lanzas y escudos. Y Esparta se convierte dentro de los estados griegos, en uno de los estados griegos, con una mejor posición militar. ¿Por qué? Por su manera de combate. Más allá de que era una sociedad altamente militarizada, la falange espartana consistía en eso, en tener a los soldados uno al lado del otro, cada uno cubriendo con su escudo al vecino. Y la debilidad de la falange estaba en el más débil de los soldados. Entonces, esa suma de esfuerzos es la que hace a ese estado un estado líder en Grecia. Entonces, si queremos trasladar eso a nuestro mundo minero, es la competitividad. Es que también cada uno de nosotros pueda desarrollarse en un marco determinado, lo que nos hará competitivos. Pero esto se va a presentar dentro de un dilema. ¿Cuál es ese dilema? El permiso versus las necesidades de los proyectos y la actividad minera. ¿Qué es lo que buscamos como mineros? Desarrollar la mina, producir. Eso supone, hay que reducir costos. Hay que movernos con agilidad. No podemos dejar las cosas para después. Tenemos que cumplir un cronograma. Hay un plazo para hacer las cosas. Ese plazo se tiene que cumplir. Y dentro del presupuesto. Lo que típicamente vamos a escuchar de cualquier director de proyectos si estamos dando proyectos es dentro del cronograma, dentro del presupuesto. Si la mina se demora en construir, si la ampliación que vamos a hacer se demora y sale del presupuesto, hay alguien que se empieza a preocupar. Las métricas no están dando el resultado que queremos. Pero por otro lado, para hacer eso, necesitamos sacar permisos. Entonces es muy común escuchar, bueno, pero tienes que retar al procedimiento. Si te dicen que demora 60 días, no pueden ser 60. Tienes que conseguir que sean 30. Entonces hay este dilema. Hay esta continua confrontación entre obtener permisos y desarrollar actividad minera. Entonces, claro, una posibilidad es decir, eliminemos los permisos. Desarrollamos la actividad, no pasa nada. No, hay una razón para que existan permisos. No es que alguien lo hizo para, con el único propósito, de martirizar a las empresas mineras. Hay permisos, primero, porque hay una necesidad de cuidar algunos bienes intangibles, como puede ser el medio ambiente. No puedo hacer lo que yo quiero. Es un estudio de impacto ambiental en el que yo pueda determinar cuáles son los impactos. Son impactos, cómo los voy a mitigar. Ese análisis se tiene que hacer. Entonces hay que cuidar el medio ambiente. Hay que cuidar de la seguridad y la salud de los trabajadores. No puedo hacer el trabajo como yo quiera. Hay presupuestos que debemos seguir. Al entrar a la sala, ya hemos escuchado mensajes de seguridad. ¿Dónde están las salidas? ¿Cómo debemos comportarnos? Entonces es un principio fundamental. Por eso se regula. Lo mismo con la propia explotación de los recursos naturales. ¿Todos vamos a salir corriendo para coger el primer pedazo de tierra que haya disponible y empezar a minar? No. Hay un proceso de otorgamiento de concesiones mineras. Tenemos que ponernos de acuerdo con el propietario. Hay cosas que tenemos que hacer y el Estado las regula. Nuestra preocupación debería ser que las regule eficientemente. Y aquí es donde en el Perú, luego veremos cómo sucede en otros países, se presentan algunos problemas. Tenemos por un lado que 1.152% es el incremento de las normas en el sector minero del 2005 al 2016. De 23 normas, lo que el Banco Central de Reserva ha podido identificar es que ahora hay 265. Escuchamos más temprano en una de las charlas que las empresas en algunos casos no necesariamente hicieron lo que debían y la respuesta del Estado en vez de buscar mejor fiscalización fue más normativa. Y eso lo vemos aquí. 1.152%. Esto parece, para los peruanos, la época de la imperiflación de Alan García, ¿no es cierto? Donde se devaluó la moneda. Acá se está evaluando la calidad del marco regulatorio. 87% de esas normas parten del Ejecutivo. Entonces, aquí el Ejecutivo no puede decir bueno, fue el Congreso. No. Aquí es el propio Ejecutivo, el promotor de la inversión, el que generó el 87% de este crecimiento normativo. Y eso supone que uno tenga que tramitar permisos ante 20 autoridades. Entonces, no se trata solamente de más normas, más normas y más entidades con las cuales me tengo que interactuar. Eso lo hace sumamente complejo. Ahí es donde en ese dilema del que hablábamos, el permiso puede convertirse en un obstáculo. Y ese obstáculo nos resta competitividad. ¿Qué enfrenta un típico proyecto como consecuencia de eso? Lo que ustedes ven aquí. Eso es el plan de permisos de un proyecto real. Si ustedes lo quieren imprimir porque quieren tenerlo a la mano, no pueden hacerlo en un papel A4. Van a tener que utilizar un papel A0. Si ustedes quieren imprimir un plano, utilizan un papel A0. Ustedes quieren imprimir un plan de permisos, tienen que usar el mismo papel. Esa es la cantidad de permisos que van a tener que tramitar. Entonces, eso ya es una realidad con la que tenemos que manejarnos. Lo que vamos a hacer como parte de la dinámica es, les voy a comentar un caso práctico, voy a comentarles cómo se manejaría en el Perú y la idea es que luego los que me acompañan aquí puedan también darles comentarios sobre qué pasa en sus diferentes países para que justamente podamos medir eso. ¿Qué tan competitivo es nuestro país? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuál es la tendencia que existe en este momento? Para en función de ello poder sacar algunas conclusiones al final. Entonces, el caso práctico que nos hemos planteado es el de una empresa minera que primero va a realizar labores de cateo y prospección para buscar yacimientos de cobre, va a pasar a una etapa de exploración, va a conseguir un estudio de factibilidad que un banco pueda financiar o que por lo menos su casa matriz esté de acuerdo que puede financiar, va a construir una mina, digamos la típica mina de tajo abierto con una planta concentradora, su cancha de relaves, botadero, pero necesita agua, así que construirá alguna infraestructura hidráulica que le permita almacenar agua que utilice en su operación. No nos compliquemos con el transporte, transporte concentrado por carretera y sin compartir ninguna otra instalación. Nada que signifique una complejidad mayor. Bueno, esta lista es la de los permisos principales, no todos los permisos, todos los permisos recuerden ya nuestra página cero que vamos a imprimir en el momento de la vida. Estos son solamente los principales divididos en función de las actividades mineras. La ley de minería reconoce diferentes actividades, hemos separado algunas de ellas, las vinculadas directamente con nuestro caso, gateo y prospección, exploración, desarrollo, es decir, la construcción propiamente de la mina, su explotación y la posterior comercialización. Entonces, comenzando con el cateo y prospección, de acuerdo con la ley, esta es libre en el territorio. Bueno, entonces yo puedo hacer cateo y prospección donde quiera, esas labores preliminares que lo que buscan es decirme si hay algún indicio de mineralización, ver si vale la pena ir adelante, perforar y empezar a explorar. Bueno, no es tan libre, pero eso tiene cierto sentido. Yo no puedo realizar cateo y prospección en terrenos de terceros sin autorización de los terceros. No puedo realizar cateo y prospección en áreas donde existan derechos mineros sin que el titular del derecho minero me haya autorizado. Tampoco lo puedo hacer en zonas arqueológicas, no puedo ir yo a Machu Picchu y ahí donde está el reloj solar decir que voy a hacer cateo y prospección porque es libre en el territorio nacional. Es una zona arqueológica, necesito algún tipo de autorización especial, tampoco en zonas militares, ahí probablemente nunca me den autorización y tampoco en las áreas que se ha reservado el Ingemet. No hay un derecho minero pero el Ingemet las reserva para algún futuro uso. Entonces, tenemos que cateo y prospección, no hay tantos permisos, es bastante libre, pero sí necesito autorizaciones, necesito cierto tipo de aprobaciones que probablemente en la mayoría de los casos las voy a desarrollar directamente con privados. Si paso a la etapa de exploración, el tema empieza a complicarse un tanto porque también es cierto que voy a tener una actividad más intensa. Voy a necesitar un instrumento de gestión ambiental que puede ser una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado dependiendo del nivel de actividad. Pero voy a necesitar agua, voy a necesitar una autorización de uso de agua y voy a tener que formular, bueno, yo no, el Estado consulta previa, va a tener que preguntarle si hay algún pueblo indígena o originario que se pueda ver afectado por la actividad si está de acuerdo o no. Esa consulta no es en modo alguno vinculante, no es un derecho de veto, pero el Estado tiene la obligación de formular la consulta y eso está en rojo porque la experiencia ha demostrado que es un cuello de botella, el procedimiento no continúa mientras no culmine el proceso de consulta y el proceso de consulta que parte por la calificación del pueblo si este efectivamente es un pueblo indígena o originario puede tomar un tiempo muy prolongado y en exploración donde todavía no sé si voy a hacer una inversión mayor el tema es especialmente complejo. luego está la autorización probablemente de inicio del proceso de exploración pero nuevamente tengo que adquirir algún tipo de derecho sobre los terrenos para poder llevar a cabo la exploración tengo que juntarme con la comunidad conversar con los miembros de la comunidad y ver que aprueben el hecho de que yo pueda desarrollar actividad de exploración si quiero ir adelante porque efectivamente la exploración obtuve los resultados que yo quería es interesante vamos adelante construyamos la mina entonces ya el tema se complica aún más porque lo que voy a necesitar es otro instrumento de gestión ambiental ahí sí ya unidad de todo el proyecto en general fuera de eso voy a tener que adquirir los terrenos y la adquisición porque en la época de exploración puede ser una sesión en uso una servidumbre me dejan pasar para que pueda explorar si lo que voy a hacer es construir voy a adquirir la propiedad y esa propiedad como les repito puede ser un verdadero dolor de cabeza porque pueden encontrarse como en la realidad ha sido terrenos que siendo propiedad de una persona tienen tres títulos de propiedad diferentes sobre el mismo terreno al buen señor las diferentes entidades del estado que pasaron por su terreno lo titularon entonces cuando se fue esa vez a hablar con el señor señor enséñeme su título cuál de todos como cuál de todos usted es propietario de un terreno pues cuál es el título tengo tres el PED me dio uno reforma agraria me dio otro COFOBRI me dio otro entonces qué es lo que tiene que hacer la empresa comprarlos todos celebrar tres contratos con la misma persona sobre el mismo terreno para poder consolidar y luego poder decir al registro público mira has inscrito el mismo predio tres veces así que mantenga una sola de las partidas y con esa me manejaré si además ustedes tienen la suerte de que es una comunidad campesina la propietaria del terreno para que les pueda transferir el terreno o realizar cualquier acto sobre el terreno van a requerir la aprobación de las dos terceras partes de los comuneros registrados reunidos en la asamblea no los comuneros que asistan los comuneros registrados en el padrón comunal entonces ese es otro problema por eso también en rojo aquí en nuestro cuadro pero sin perjuicio de eso me tienen que autorizar a construir la planta muy bien me di mi autorización de construcción dentro del proceso que terminará con una concesión de beneficio que me dé el derecho de justamente beneficiar el mineral pero para dármela tiene que haber una segunda consulta previa entonces no se trata solamente de que consulten exploración ahora vuelvo a consultar no podría decir bueno pero es una actividad diferente ok pero qué pasa en el procedimiento de plan de minado también hay consulta previa entonces tres veces se consulta al mismo pueblo sobre la actividad minera entonces ahí hay algo que nuevamente nos está restando competitividad sin perjuicio de eso si quiero utilizar agua para construir necesito otro permiso me harán mi autorización de uso de agua para construcción pero si quiero además desarrollar obras ese es otro permiso me tendrán que dar una autorización de ejecución de obra hidráulica entonces todo eso es todos esos son los permisos mayores los más importantes sin perjuicio de todos los demás que voy a tener que obtener para mi día a día y bueno ya quiero empezar a explotar ya por fin pude cuatro años cinco años lo que tome construí ya quiero empezar a explotar si quiero empezar a explotar hay más permisos primero me tienen que dar mi licencia mi concesión de beneficio que es lo que hablábamos para eso me dan mi autorización previa de construcción pero para darme la concesión tienen que ir e inspeccionar y ver que efectivamente todo está conforme pero por otro lado yo quiero tener mi licencia de uso de agua quiero que formalmente me digan que yo puedo utilizar el agua pero para dármela primero me piden ten tu concesión de beneficio entonces dentro del procedimiento de licencia de uso de agua y concesión de beneficio ha habido siempre algunas contradicciones cuándo se dan en el tiempo porque un procedimiento va amarrado al otro la autoridad de agua dice yo no te voy a dar el agua hasta que no sepa de que tú efectivamente estás autorizado para desarrollar la actividad y por otro lado la autoridad minera dice ¿y dónde está tu agua? bueno pero si tú no me dices que ya puedo desarrollar la actividad como me voy a dar mi licencia de uso de agua ahí hay algo en lo cual deberíamos trabajar para simplemente dejarlo claro habrá otra autorización de inicio de actividad de explotación cuando hayan visto que todo está conforme y necesito aprobar un plan de cierre de mina si no apruebo el plan de cierre de mina no puedo empezar a explotar la mina finalmente la comercialización si es absolutamente libre en el territorio nacional es decir yo puedo vender localmente puedo exportar no necesito ningún permiso especial ahí sí es totalmente libre entonces como hemos visto solo en lo que es permisos principales hay una serie de retos a los que tiene que enfrentarse el titular de actividad minera entonces aquí uno se pregunta si no estamos frente a lo que se conocía con el mito de Sísifo Sísifo era este señor que decidió engañar a la muerte y lo hizo hasta tres veces en tres oportunidades evitó morir en una le pidió a su esposa que no le haga ningún tipo de entero que no haga ningún tipo de celebración bajó al al inframundo y se quejaba se quejaba se quejaba lo dejaron salir y desapareció otra vez encerró a la muerte y nadie moría en la tierra porque la muerte estaba encerrada hasta que ya estaba tan cansado que decidió morir entonces Hades que es el señor del inframundo decide sancionarlo ¿cuál es la sanción de Sísifo? él tiene que empujar una piedra para que ruede detrás de una colina pero cada vez que va a llegar a la cima de la colina se le escapa de las manos la piedra y tiene que volver a comenzar y ese castigo será por la eternidad jamás Sísifo podrá pasar la piedra por encima de la colina ahora ¿estamos así en minería? creo que no hemos llegado a ese punto todavía es decir estamos avanzando con dificultad pero no queremos llegar a eso no queremos llegar a un punto en que el marco regulatorio sea afectado de tal manera que no podamos desarrollar actividad entonces reflexionemos un poco ¿qué es lo que realmente queremos? ¿queremos ser un país minero? si ese es el norte Perú quiere ser un país minero tiene que trabajar con ese enfoque y tiene que considerar que este es un esfuerzo conjunto lo que hablábamos al principio sobre la falange espartana es decir todos en un mismo sentido el Estado la empresa la sociedad trabajando en tener un Perú minero pero también tenemos que preguntarnos ¿es solo cambiar la ley? o sea ¿basta con que cambiemos los reglamentos o tenemos que cambiar también nuestra mentalidad? porque hay problemas reales que se han reconocido durante varias de las charlas aquí en la convención y es tenemos un marco en el cual el funcionario público es responsable por lo que hace no es responsable de coordinar con las otras instituciones del Estado entonces si hay y hay problemas reales la gente del Senado se nos ha dicho hoy día gran parte del tiempo de nuestro procedimiento se va en pedir opiniones a las otras entidades entonces falta que trabajemos también en cuál va a ser nuestra posición frente a estos cambios podemos cambiar la ley pero ¿qué pasa si la ley no se aplica? ¿qué pasa si no hemos capacitado suficientemente a nuestros funcionarios? eso es algo que tenemos que considerar también yo creo que hay cosas que hemos hecho que están bien estamos ya en un buen camino hay una racionalización de los gastos y los procedimientos en el reglamento de seguridad y salud se están trabajando los reglamentos ambientales para que también consideren la realidad en la que nos encontramos hay un sistema electrónico de seguimiento de expedientes integraambiente ya empezó a funcionar tendrá también sus dificultades pero al menos tenemos una ventanilla única hay un solo lugar en el que vamos a pedir los permisos pueden generarse algunos problemas de aplicación pero estamos avanzando con eso pero no podemos quedarnos allí tenemos que continuar avanzando ¿para qué? retomemos lo que decíamos al principio para ser competitivos para estar en mejor posición que aquellos con los cuales estamos compitiendo en el mercado ¿cómo se consigue? porque cada una de las empresas mineras sea más competitiva ¿cómo colaboramos a que sea más competitiva? con un mejor marco regulatorio mejor nivel de regulación para eso lo que les comentaba hace un momento creo que es fundamental el fortalecer nuestras instituciones deberíamos tener todos un plan de largo plazo el Perú debería tener un plan a largo plazo para fomentar la minería como esta actividad fundamental para nosotros y eso significa que el Estado funcione de manera articulada esperemos que lo que hemos venido escuchando se repita la necesidad de tener un país en el que el Estado funciona como un todo no compartimientos estancos en los que a cada quien le interesa lo que va a hacer pero no ve la figura general ¿hay cambios que se puedan introducir? sí hemos visto 87% de los cambios son del ejecutivo no necesitamos cambios a nivel necesitamos algunos cambios a nivel legal pero podemos avanzar bastante solo a nivel del ejecutivo algunos ejemplos puntuales que entiendo ya se vienen trabajando son por ejemplo precisar la aplicación de la consulta previa ¿cuándo se debe hacer consulta previa? en estos tres casos que hemos visto pueden ser menos algo que deberíamos discutir pero que recientemente se podría trabajar porque es el sector minería quien va a definir cuál es el momento de consultar cuál es el mejor momento de consultar luego la necesidad de algunos permisos que se crearon justamente con ocasión de la consulta previa como la autorización de inicio de exploración la autorización de inicio de explotación ¿los vamos a necesitar? en realidad estamos sobre regulando eso es lo que deberíamos preguntarnos la concesión de beneficio siempre tenemos controles anteriores no debemos empezar ya con el control ex post empezar a hacer las cosas con posterioridad confiar en que la gente va a avanzar y si había un incumplimiento sancionar de manera severa y evitar que justos paguen por pecadores y ver algunos otros mecanismos en los que de repente no necesitemos modificar una concesión de beneficios si se trata de reemplazos por obsolescencia o inicios de operaciones estos ya son propuestas concretas que se han estado trabajando y que esperemos que el estado sea receptivo en eso entonces quisiera concluir con un mensaje yo pienso que no se trata de menos regulación y control siempre se ha atacado mucho a los mineros diciéndonos ustedes no quieren que los regulen ustedes no quieren ningún tipo de control ustedes quieren hacer lo que les dé la gana quieren volver a principios de siglo yo creo que no es eso yo no pienso que no querramos ser regulados creo que debe haber normas ya hemos visto que hay temas medioambientales seguridad salud el aprovechamiento de recursos naturales es una actividad controlada vamos a vivir con regulación vamos a vivir con control con fiscalización lo que sí pedimos a gritos es mejor regulación y control calidad regulatoria un elemento fundamental para que seamos competitivos es que tengamos un adecuado marco regulatorio y por otro lado autoridades que apliquen adecuadamente ese marco regulatorio de calidad eso implica invertir en calidad de regulación en análisis en revisión pero también en las personas todo en el fondo recae en personas esas personas tienen que capacitarse conocer la industria saber qué es lo que se está regulando para que se entienda plenamente cuál es la situación cómo se va a solucionar cuando hubo este terrible desastre en el norte del Perú un hashtag se hizo famoso hashtag una sola fuerza y se repitió y el Perú decía somos una sola fuerza si queremos realmente que el Perú sea un país minero altamente competitivo Estado mineros y sociedad tenemos que ser una sola fuerza muchas gracias muchas gracias doctor García Montúfar por esta presentación tan ilustrativa sin duda creo que lo último que ha sido mencionado es algo que tenemos que preguntarnos si es que estamos interesados en atraer nuevos proyectos yo me atrevería un poco a agregar incluso el tema de la regulación que existe a las operaciones existentes sobre todo por el lado de los fiscalizadores hablemos de lo EFA de los Inarmín y últimamente sobre todo la Zunafil quiero invitar por favor a la doctora Heredia para que nos comente un poco cómo ve ella este tema desde la perspectiva de Argentina sí cómo no encantada bueno escuchando la presentación la verdad que veo muchísimas áreas de digamos de conexión absoluta o sea no hay muchas diferencias en cuanto a que hay una cantidad y una profusión de permisos importante cada vez mayor para poner un proyecto minero en marcha con el aditamento que Argentina además al ser un país federal y con una organización federal que dista mucho de ser perfecta puede considerarse desde el punto de vista de los proyectos mineros como no un país sino 24 países o sea estamos en las antípodas de la sola fuerza y tenemos que ir hacia eso totalmente porque las provincias que son las dueñas las que tienen el dominio originario de los recursos han han ido ganando muchísimo terreno y constitucionalmente yo creo que eso no está mal está bien en relación especialmente con minería y energía por lo tanto lo que tengo que agregar como algo muy puntual y específico de Argentina en este tema es que nosotros tenemos que manejar tres niveles de permisos en los proyectos y en las mismas etapas que estamos hablando que son los permisos a nivel nacional los permisos a nivel provincial y los permisos a nivel municipal y muchas veces esto no está ordenado para nada y hay temas de superposición bien complejos que por supuesto también difieren mucho de provincia a provincia y creo que ahí sí hay en los últimos años una tendencia de que aquellas provincias que quieren ser más competitivas para captar digamos la erradicación de inversiones y desarrollar sus proyectos que por supuesto tienen el condicionante de que el recurso esté o no esté pero digamos entre las provincias más mineras han flexibilizado o han tratado de ir hacia esquemas que sean un poco no sin menos regulación pero menos complicados para atraer mayor inversión y eso lo estamos viendo y se está dando obviamente Argentina es un país muy joven en comparación con Chile y con Perú en relación con minería y por ende proyectos a gran escala tenemos de los últimos 20 años 25 y todo esto también ha requerido un refuerzo institucional en el cual estamos en un camino todavía falta muchísimo pero querría destacar este tema de la interacción de los tres niveles porque es creo que lo que hace más complejo y de alguna manera menos competitivo nuestro país no sé si sigo porque puedo hablar horas o si vamos dándole lugar a cada uno y vamos luego no sé si nos podrías quizá comentar un tema en el cual el doctor García Montúfar ha hecho incidencia que es el tema de la consulta previa cómo es que se está trabajando y regulando este tema en Argentina bueno correcto y en relación con eso voy a comentar algo que me pasó a mí en los últimos años con varios potenciales inversores en temas mineros en Argentina y digo potenciales porque muchos eligieron Perú versus Argentina en los últimos años me decían bueno tenemos que comparar a igualdad de recursos que nos interesan y de geología el riesgo social de Perú con el riesgo político de Argentina Argentina como quizás muchos de ustedes sepan es un país que en los últimos 12 años transitó por bueno por una economía y un gobierno que nos puso fuera del escenario mundial hemos salido por suerte desde fines del 2015 o sea 2016 y 2017 es muy poco aún con una nueva un nuevo gobierno una nueva administración empezando a transitar otro camino pero en esa época hace unos 3-4 años tuve clientes que me decían eso y por qué me decían esto del riesgo social y el riesgo político claramente el riesgo político y económico en Argentina era altísimo teníamos un montón de temas que generaban mucha inseguridad pero en Perú lo que me decían tenía que ver más que nada con los permisos a nivel social y el tema consulta que en Argentina no era tan marcado o sea en Argentina tenemos normas en ese sentido bastante parecidas pero creo que la conformación de las comunidades y la sociología de los lugares donde impacta la minería es muy distinta y por ende eso es un poco más sencillo pero también tenemos los mecanismos de consulta previa que se está ahora discutiendo también bastante especialmente en algunos lugares donde hay comunidades indígenas y este tema en Argentina ha resurgido muchísimo en el último tiempo también la oportunidad la ocasión lo que significa pero yo diría que con un nivel de menor regulación e injerencia por parte del Estado que lo que veo en Perú de acuerdo muchas gracias doctora Bosa por favor comentenos un poco su experiencia en Colombia claro muchísimas gracias es un placer para mí estar aquí y bueno trataré de compartirles un poco la información de la experiencia de Colombia Colombia también es un país relativamente nuevo en temas mineros nosotros tenemos apenas alrededor de 9000 títulos que ocupan un 38% del territorio Colombia ha sido un país que ha tenido un conflicto social por años que logramos zanjar el año pasado con la firma de un acuerdo de paz con una de las principales guerrillas esto abre nuevos horizontes yo siempre le digo a mis clientes ¿cómo mide usted la competitividad? hay muchos factores pero ¿cuál es el primero? prospectividad y disponibilidad nosotros creemos que Colombia tiene gran prospectividad se ha identificado y estamos la Agencia Nacional de Minería que se creó en el año 2013 se ha enfocado en hacer estudios geológicos bioquímicos y geofísicos para identificar qué tenemos en el territorio y qué es lo que hemos identificado gran prospectividad de oro carbón cobre principalmente esos tres y materiales de construcción que equivale más o menos al 44% de la producción actual minera en Colombia sin embargo creo que los problemas pueden ser bastante similares a lo que nos ha descrito Perú y a lo que Florencia acaba de mencionar en tema en Argentina en Colombia se maneja a través de un contrato de concesión que otorga la autoridad minera el contrato de concesión dura un periodo de 30 años y te autoriza a ejecutar las actividades de exploración construcción y montaje que es un periodo intermedio entre los dos y luego la explotación el periodo total de duración es 30 años renovables por otros 30 años esto es con respecto a la autoridad minera toda la parte de Cate de prospección es libre pero goza de los mismos inconvenientes o limitaciones si se quieren decir de esta manera que ha mencionado en Perú uno tiene que lidiar con el dueño del terreno porque en Colombia como creo que pasa en todos los países que estamos aquí el dueño de recursos es el Estado pero la propiedad sobre el suelo la puede tener un privado entonces es normal que uno tenga que ir a negociar con ese privado para algún tipo de servidumbre en Colombia bajo la ley minera existe una servidumbre minera y esto es una especie atado al tema de utilidad pública que reviste y en la naturaleza que reviste la actividad minera uno puede solicitar servidumbres mineras y hacerse un derecho para entrar en un territorio pero adicionalmente me gustó mucho como puntualizaste las dos primeros slides y yo creo que puede resumen un poco mucha normativa en Colombia solemos tener mucha normativa y tratar de enmendar los problemas dictando normativa y yo creo que eso es un problema general en Latinoamérica yo he ejercido en Venezuela y también anteriormente independientemente de la situación anterior siempre yo creo que se tiende a dictar normas para tratar de solucionar problemas en lugar de educar a los funcionarios en la ejecución y aplicación de las mismas ese es un tema y luego la interacción de diversas autoridades porque les cuento muy preliminarmente además de la autoridad minera que ahora es la agencia nacional de minería creada como le dije en el 2013 se tiene que interactuar en materia ambiental con dos autoridades la agencia nacional de licencias ambientales y las corporaciones autónomas regionales estas dependiendo del volumen estimado de la producción que se quiera esperar del proyecto puedes lidiar con una y con otra las facultades de una y otra son independientes sin embargo la agencia de licencias ambientales está por encima si adicionalmente entramos con temas de consulta previa o comunidades étnicas diferenciadas estaríamos hablando del ministerio interior que es quien y en Colombia existe muchísimo tenemos negritudes tenemos indígenas tenemos reizales y a todos ellos se debe hacer un proceso de consulta previa y adicionalmente queremos entrar por el tema con las entidades territoriales que es algo que está muy de moda y es uno de los principales retos que existen ahora en Colombia son las comunidades que han querido y no estoy hablando de comunidades étnicas diferenciadas sino la comunidad en general quiere saber cómo un proyecto le impacta y hasta han surgido temas de las consultas populares en los cuales se define si un territorio quiere o no que dentro de su territorio se pueda hacer minería grandes rasgos esto es lo que está sucediendo en Colombia muchas gracias doctora doctor Mil por favor siempre tenemos una sana competencia con Chile quisiera que nos comente un poco si la situación por el pisco si la situación es similar por favor en Chile yo quiero retomar un poco el principio de José hablando del tema de la competitividad porque nosotros decimos por qué va a haber competencia en la minería en fin hay un recurso que se vende pero por lo que nosotros estamos compitiendo por lo que nuestros países están compitiendo es por inversión los inversionistas generalmente los grandes hablemos de los grandes proyectos mineros que al final del día lo que mueve por así decir la aguja en la economía ven por una parte el recurso geológico pero junto con eso la posibilidad de poder desarrollar el proyecto y eso básicamente tiene que ver con el medio ambiente regulatorio del país que permita dentro de un paso razonable con ciertos niveles de certeza llevar adelante una inversión que una vez que uno ya está embarcado es bastante difícil de bajarse y tiene que ver más que con la regulación yo creo que el tema que tocaste es tú tiene que ver con un cambio hoy día de un paradigma hoy día la minería en términos sociales tiene una visión absolutamente negativa aquí nosotros estamos en una reunión de la industria minera de todos la encontramos fantástica quizás pero en general a nivel el nivel de la percepción de la ciudadanía es bastante negativa que la minería contamina que la minería se consume los recursos del país que no son reemplazados y esto obviamente se traspasa al sector político y para para graficar esto hay una encuesta de un instituto muy famoso llamado el Instituto Fraser de Estados Unidos en que mide la competitividad minera de cada país y hace una serie de preguntas a personas involucradas en la industria en las condiciones los permisos y usted como este país y rankear los países bueno Chile durante muchos años hasta 10 años atrás estaba rankeado siempre 4, 5 hoy día estaremos 15 sin cambiar la regulación o sea la regulación no ha cambiado ¿qué es lo que ha cambiado? ha cambiado este paradigma hoy día las autoridades se sienten empoderadas tienen la presión de las comunidades se ponen bastante arbitrarias muchas veces en los requerimientos y ocupando la misma norma te exigen cosas que algunas veces resultan ridículas como acá suceder en un estudio de impacto ambiental en un proyecto que está en medio del desierto que le pidieron opinión a la autoridad marítima sobre los peces y no había ni mosca en el lugar pero el check digamos y tienes que contestarle tampoco te puedes reír pero eso es un poco lo que estamos viviendo y eso yo creo que es un poco lo que estamos viviendo todos en términos en términos del país ya en concreto nosotros tenemos hay una gran diferencia yo he tenido la suerte de trabajar en casi todos los países latinoamericanos y hay una primera parte de la permisología que para nosotros es más simple que el tema de la concesión minera nuestro sistema de concesión minera es por la vía de tribunales de justicia es decir no hay intervención del Estado en el otorgamiento de una concesión minera si el área está libre el juez el tribunal está obligado a darla por lo tanto ahí ya hay un primer trámite que tú tienes un cierto nivel de certeza y en el cual puedes ir avanzando ahora lo demás es bastante parecido tenemos tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental básicamente que una ventanilla única donde tú tienes que ingresar no solo proyecto minero cualquier proyecto en el cual dependiendo del impacto del proyecto tienes que hacer una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental si existe cierta flexibilidad por ejemplo en exploraciones tú puedes hacer hasta 40 sondajes sin entrar al sistema o sea no requieres tramitar un permiso ambiental si tienes otros permisos de seguridad etcétera pero si puedes hacer una exploración básica sin necesariamente pedir un permiso especial pero ya después cuando entras en la declaración se piden oficio a las autoridades cada una opina hay que responderlo en el caso del estudio que es más complejo entramos con el tema de la consulta que a todos nosotros digamos lo heredamos de la famosa resolución de la OIT y que lamentablemente claro lo que ha pasado en muchos de nuestros países es que hasta el minuto de día nadie sabe o sea es vinculante no es vinculante quien la hace la hace el Estado la hace la empresa o cuando se dictó la norma la empresa había hecho una consulta pero resulta que ahora no la reconoce entonces hay que hacerla de nuevo pero yo creo que el tema de la consulta es algo que estamos en un proceso de maduración yo creo que va a ir mejorando esto es algo que funciona en Noruega que funciona en Suecia me ha tocado trabajar en Estados Unidos o sea tampoco seamos tan autoflagelantes digamos de que nosotros aquí digamos esto es un desastre o sea contramitar un permiso para un proyecto minero en un país desarrollado donde hay minería Finlandia Suecia Estados Unidos es eterno ahora lo que sí es más certero eso eso es lo que yo echo de menos en nuestros países los niveles de certeza de a veces de que tú entras en un proceso si a ti te dicen en un proceso va a durar 5 años ok yo me diré me diré mi inversión tomaré misión pensando en 5 años pero te dicen que te vas a tomar 2 y vas en el año 5 y todavía no tienes certeza esa es la parte compleja entonces yo creo que el tema tiene que en mi opinión tiene que ir más a las autoridades a que de verdad haya una decisión queremos ser un país minero nosotros con Perú compartimos ese dilema la economía chilena la minería y la minería y el cobre en particular representa prácticamente un tercio del producto interno pero tú escuchas voces de políticos importantes diciendo que oiga no terminemos con la minería y vamos a industrias productivas entonces ese dilema a mi el problema hoy en día tiene que ver más con un tema político dentro de las iniciativas para comentar que está en este momento en Chile que es una decisión política se está creando un sistema de evaluación y autorización de proyectos de gran escala declarados de interés estratégico que van a tener un sistema distinto de aprobación siguiendo un poco una institución que existe en Canadá que son proyectos que ya por el nivel de la inversión son de tal importancia para el país que esto entra ya en una en una en un en un en un en un en un en un independiente muy técnico con autoridades competentes entonces no te quedas pegado como les contaba recién en el tipo que estaba preguntando por los pescados en el desierto de Atacama y esto ya lo ven ingenieros y eso o sea yo creo que ese tipo de decisiones son las que tienen que tomar nuestros países es que el Estado se involucre y de verdad y nosotros como empresa obviamente cumplamos con todas las normas porque digámoslo también o sea aquí se necesitan dos para el tango y las empresas tienen también una responsabilidad muy importante yo creo que en general las empresas que están presentes tanto en Perú en Argentina en Chile en Colombia tienen niveles y estándares muchas veces que exceden las normas de los países pero también eso hay que hay que hay que saber mostrarlo muchas gracias quisiera por favor recordar al público que si desea hacer alguna pregunta por favor solicite el papel para hacerla o si quiere más adelante se puede hacer a viva voz también pero creo que tenemos que aprovechar verdaderamente a nuestros panelistas de primer nivel con quienes contamos el día de hoy quiero invitar al doctor García Montúfar por favor para que nos dé reflexiones adicionales a las cuales sobre la base de las presentaciones anteriores por favor claro como no si algunas cosas de las que he tomado no te parecen importantes son primero esta diferencia entre lo que puede ser prospectividad y lo que es disponibilidad y que sufrimos nosotros también es decir más de una vez probablemente hayamos escuchado decir este es un buen prospecto pero en el lugar equivocado porque socialmente es muy complejo porque obtener los permisos son muy difíciles porque la zona es una zona en la cual las autoridades están claramente opuestas al desarrollo de la minería han tomado esa decisión de nosotros no queremos minería queremos desarrollo discutible porque los números no los apoyan en que fue su mejor decisión pero en fin no queremos desarrollar actividad minera entonces ese es un concepto que tenemos que pensar porque si existe prospectividad no están esas áreas disponibles hay alguna razón de fondo en que efectivamente el costo de desarrollar actividad minera es tal que mejor que no la desarrollemos o hay algo que el Estado como promotor de la inversión puede desarrollar a efectos de hacer esto viable otros aspectos que se han tocado en la conversación y que surgen comúnmente son el rol que la política y además el aspecto social juega en los permisos ya no solo en el desarrollo de la actividad porque uno puede decir tomar una carretera una manifestación que me impide desarrollar mi actividad pero también algo que de repente ustedes han experimentado es cuando uno se reúne con el funcionario para conocer el estado del trámite más de una vez es que la primera pregunta que nos hace es ¿cómo está la relación con la sociedad? ¿cómo está la relación con la comunidad? el funcionario no va a dar el visto bueno si siente que la consecuencia de eso es la gente en las calles la toma de carreteras entonces es muy cuidadoso eso tiene un aspecto también un impacto político la respuesta del político es bueno para evitar que esto pase regulo porque lo que voy a tratar de hacer es dar una norma que solucione el problema y la regulación excesiva no soluciona los problemas los acrecienta es como pretender para paseando este chiste de tres náufras que caen en una isla uno de ellos es un físico un químico digamos que el otro es un congresista no vamos a decir el partido político digamos que es un congresista entonces el físico los tres encuentran que hay unas latas de conservas bueno esto vamos a comer pero no hay un abrelatas el físico no hay problema dejamos caer la lata de esta altura y se va a abrir con la caída el químico no juntamos estas hierbas y vamos a generar una sustancia que va a abrir la lata el congresista es ustedes no saben vamos a dar una ley que ordene que todas las latas están abiertas entonces como el economista que asume que vamos a tener un abrelatas entonces ese es el problema la regulación debe tener un fin determinado si no tenemos objetivos claros si no sabemos qué es lo que buscamos proteger lo único que estamos haciendo es crear una regulación en exceso y afectando justamente el tema de certeza donde no tenemos la seguridad de qué va a pasar cuando iniciamos el trámite lo único que estamos es espantar al inversionista que lo que busca es yo quiero realizar un proyecto y obtener una rentabilidad por ello eso es absolutamente válido es absolutamente legítimo pero eso tiene todo el mundo es consciente de determinados costos y tiene un plazo si eso no lo podemos medir esa esa inseguridad que no tiene una forma de ser medida no tiene una manera de asimilarla quien va a hacer la inversión y eso es lo que genera el que tome la decisión de suspender su actividad eso es lo que creo que deberíamos evitar de acuerdo muchas gracias Florencia hace un momento nos mencionaste a raíz de la pregunta de la consulta previa que finalmente la minería en Argentina se realizaba en lugares no tan distantes o apartados como ocurre acá en el Perú y eso facilitaba el proceso nos podrías quizá comentar cuáles son los mecanismos existen un mecanismo de redistribución de los ingresos que la minería genera en favor de los pueblos o lugares por donde se desarrolla la actividad minera con mucho gusto bueno algo que quería comentar que tiene que ver un poco con todo pero a raíz de lo que comentaba Pablo también es que Argentina creo que está transitando esta redefinición jamás seremos un país minero y yo creo que eso está claro porque es un país eminentemente agrícola pero sí puede ser un país con minería ahora eso con minería va a depender también de qué provincias quieran tenerla y quienes no y en eso hay una evolución en cuanto a la regulación pero yendo a tu tema Antonio que es una de las claves de yo creo la falta de competitividad que tiene Argentina respecto de nuestros otros países vecinos y no vecinos en Latinoamérica respecto del sector minero son tres aristas que tenemos y una tiene que ver con la distribución y lo tributario pero las voy a nombrar y me voy a concentrar en la parte de la pregunta de Antonio una es la infraestructura Argentina tiene un déficit de infraestructura enorme y a veces y recordarás hace muchos años cuando empezó Argentina a tener un rol en el tema minero se decía bueno se comparte la cordillera de los Andes con Chile entonces si hay recursos de un lado y del otro Argentina tiene que ser un país minero como Chile es cierto pero es un grave error pensar que para nosotros poner proyectos en marcha y hacerlos factibles económicamente es igual que para Chile porque tenemos que atravesar o bien la cordillera para sacar el mineral o bien todo el país para llegar al Atlántico con lo cual y no solamente falta de infraestructura falta de inversión complejidad geográfica también importante el segundo tema es el tributario Argentina por el sistema que tiene de coparticipación federal de impuestos ha caído y esto es para muchos sectores en impuestos sumamente distorsivos y regresivos y que justamente dificultan muchísimo que la verdadera renta tributaria llegue a los lugares de donde en realidad esos recursos salen desde hace algún tiempo pero especialmente es misión del actual gobierno y de la administración Macri reestructurar y modificar eso porque una de las claves para que la gente también perciba el sector como algo que le puede otorgar beneficios y ganancias es que esa renta minera impacte en la gente afectada las comunidades donde efectivamente los proyectos se desarrollan y en eso tenemos una enorme labor porque ahí tenemos también la digamos los impuestos a nivel municipales provinciales y nacionales que muchas veces son una carga tributaria excesiva para la empresa pero que además mucho va a Nación y nada a la provincia o al municipio que es donde realmente está la gente que sufre el impacto del proyecto o sea que en realidad no puedo hablar muchas maravillas de Argentina en ese sentido todo lo contrario pero creo que sí se está trabajando para tratar de modificar eso ahora yendo al tema consulta lo que creo que también desmotiva mucho y genera la percepción negativa del sector por lo menos en Argentina los últimos estudios arrojan esto tiene que ver con la falta de confianza que la gente tiene en el Estado y por eso a diferencia de los países nórdicos donde estos temas también están pero ahí el Estado es un custodio permanente y por todo el tiempo del proyecto de su vida útil y en el cierre y con posterioridad de que ya sea los fondos que se hayan creado para hacer frente a contingencias o al cierre de la mina o con posterioridad o a la reconversión de la comunidad van a estar y el Estado va a custodiar eso eso lamentablemente en Argentina no existe estamos muy lejos de eso y si hay algunos estados provinciales que se han dado cuenta que tienen que trabajar en pos de construir eso para recrear la confianza si quieren que esa provincia sea una provincia minera pero tenemos un larguísimo camino para recorrer así que pero eso es un poco no sé si contesté tu pregunta bueno aquí y no todo es dinero porque aquí en el Perú tenemos un mecanismo como el Canon que permite repartir el 50% del impuesto a la renta de las empresas a la región y al distrito productor y lejos de ser un mecanismo de acercamiento del Estado es más un mecanismo en el cual el Estado se aleja en la medida que la corrupción que hay para la utilización del Canon se vuelve en algo incontrolable caso muy concreto es el de Ancash donde los gobernadores regionales han estado permanentemente yendo a la cárcel Mariana coméntanos un poco en Colombia tienen algunos mecanismos redistributivos ¿cómo piensas tú que la minería puede acercarse a la población y poder lograr una licencia social? Sí, es una pregunta muy interesante porque además es un tema que se está sufriendo es uno de los principales conflictos que vive la minería hoy en día con las consultas populares como les mencionaba anteriormente el tema nosotros también tenemos el canon superficiario pero es un fee que se paga la Agencia Nacional de Minería y conforme a la cual ella funciona básicamente la parte fuerte viene con la producción y son las regalías en el año 2012 anteriormente las regalías antes del 2012 se repartían por supuesto siempre tiene que cubrir a toda la nación porque al fin y al cabo de recursos de la nación pero principalmente se repartían en los municipios o las localidades productoras luego en el 2012 esto cambió y en palabras del Ministro de Hacienda de Colombia se hizo el pan y la mermelada para que toda esa regalía que se obtuviera por la explotación de un recurso que es de la nación beneficiara a todos ahí está la mermelada que cubre todo el pan esto es bastante refleja un poco que era la idea que tenía pero cuál es el problema de eso es maravilloso que todo el Estado se beneficie de la explotación de un recurso que pertenece a la nación pero cuál es el problema esas localidades de las cuales efectivamente sufren y ven que los camiones entran y salen que las grúas entran y salen que sus recursos hídricos están siendo afectados que por ejemplo algunas comunidades sufren el efecto de la enfermedad holandesa mucha riqueza se genera por la explotación de estos productos principalmente en Colombia que existe mucho oro en esas comunidades que viene la minería ilegal viene las bandas criminales la prostitución se enfoca un poco en ese lado las comunidades no están a favor de eso y hay una falta de política de estado de intervención hasta ahora porque dejaban al minero solo por su cuenta con un contrato de concesión para que entrara y lidiara con la comunidad sin el acompañamiento necesario entonces ahora se está cambiando un poco eso esa situación social pero creo que el problema fue esa forma de distribución porque además el otro tema era que para aprovechar esas regalías tenían que crearse proyectos específicos por el jefe del organismo territorial el alcalde por ejemplo y estos tenían que surtir un proceso ante una autoridad específica básicamente les cuento que esto termina en una ronda de corrupción increíble para ver qué proyectos se hacen y no se hacen y se incrementa el monto de esos proyectos y no se aprovecha el dinero debo decir no obstante que hay municipios que sí lo han aprovechado y que para reflejar que las regalías productos de la explotación minera en esas localidades colocan en cada una de las obras una escuela un puente el alumbrado de una zona producto de la regalía tanto por ciento tal proyecto eso es algo que se empezó a hacer hace aproximadamente cinco años y es una forma estupenda de devolverle a las comunidades el dejarles saber que la minería sí les aporta muchas gracias y Pablo quizá nos puedas comentar el caso chileno digamos ustedes tienen mecanismos de redistribución de los ingresos mineros hacia los pueblos que están cercanos a las operaciones entonces si nos puedes ilustrar nuestro sistema tributario es centralizado por lo cual toda la recaudación va hacia el estado central que después distribuye la única excepción la constituye en el caso de la regalía minera que se creó hace 12 años atrás antes no había regalía en Chile 15 años atrás que se crea un fondo que va a parte de esa regalía al desarrollo de proyectos de estudio biotecnología etcétera etcétera para generar nuevas fuentes de productividad en aquellas regiones para el momento en que los recursos mineros desaparezcan la verdad es que el fondo ese que a estas alturas de la vida debe tener bastante plata si es que se ha ejecutado el 10% es mucho no es más que eso entonces no ahora lo pasa que las zonas mineras también en general en la industria minera en Chile entiendo que en Perú es lo mismo los niveles de ingreso de los trabajadores son bastante altos con lo cual la comunidad desde ya digamos percibe hay una economía que te va generando al mismo tiempo y por otro lado hay una práctica que en cierto en cierta forma es positiva para la comunidad pero creo que es mala en general para la sociedad que la empresa minera sobre todo en los proyectos que están en zonas aisladas entra a reemplazar el Estado entonces viene la persona de la municipalidad o de la junta de vecinos diciendo oiga sabe que necesitamos pavimentar esta calle resulta que no tenemos una ambulancia ayúdenos con esto y las empresas lo hacen aparte de su rol social es hacer esa cosa pero en definitiva lo que estás haciendo es reemplazando el Estado que no no es bueno ¿me entiendes? o sea justo antes de venir para acá apareció un artículo publicado en un medio de prensa chileno donde habían hecho una cuciosa investigación muy profunda y descubierto todas las donaciones que las empresas mineras hacían a los municipios cercanos y esto era como que y de hecho una compañía que le dio trabajo era la que ha hecho más donaciones pero pero era es todo un sistema de proyectos y que tú apoyas al final por esta misma cosa o sea oye hay un proyecto para construir un policlínico o sea de ahí a que el Estado venga le construya el policlínico van a pasar y la empresa entiende que tiene una obligación social más allá de sus impuestos y que y que y que y que y que lo hace por esta vía y y y en forma muy abierta transparente formal y todo o sea no 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 hay nada oculto acá no hay nada que se le pasa por debajo al alcalde ni mucho menos entonces ese yo te diría que la redistribución va 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 más que nada por ese lado pero si me permite Antonio quería hacer un solo paréntesis cambiarme el sombrero y y contarle un poco volviendo al tema regulatorio de una experiencia de un país muy cercano a nosotros a todos que es Ecuador donde me ha tocado últimamente los últimos tres años participar muy cercanamente y yendo al tema de la regulación Ecuador es un país que hace diez años decretó lo que se llamaba el mandato minero paralizó toda la actividad minera cero exploración cero inversión minera petróleo y y no se puede hacer minería resulta que por razones económicas cae el petróleo y presidente Correa se ilumina digamos dentro de una radio de eso y dice ahora somos mineros y contrató el país a una consultora muy famosa se llama Wood Mackenzie para que le diga oiga revísenme ustedes mis normas para hacerme a mí un país competitivo minero yo tuve la fortuna de entrar con una compañía que fue el primer proyecto que era un proyecto de oro muy grande y por lo tanto me tocó trabajar junto al gobierno en implementar todas estas regulaciones todos estos cambios de un país que efectivamente había una decisión política detrás de convertirse en un país minero bueno el resultado es que hoy día en un corto plazo hay un no voy a decir que hubo un boom pero hay un importante flujo de inversión en exploración minera a Ecuador digamos Ecuador tiene un potencial geológico gigantesco que no ha sido explorado y eso por qué porque cambiaste la política cambiaste la norma y eso hizo todo porque el recurso está ahí el recurso va a estar siempre ahí no hay nada que hacer con eso al final depende de la decisión política del país eso muy interesante este punto y trae a colación una pregunta que nos han hecho que se refería un poco al Perú pero yo creo que la podemos ampliar a todos los países aquí representados básicamente el ingeniero Palacios consulta y nos indica si la posición antiminera basta para frenar el desarrollo de un país y un poco relacionándolo con el tema de la permisología si quizá consideran y quisiera quizá Pablo empezar contigo en esta oportunidad como tú ya algo lo has adelantado si es que esta orientación antiminera se refleja en la regulación yo creo que en todos los gobiernos en todos los países viven estas dos almas pero yo te diría que en los países como los nuestros yo no noto que hay una posición antiminera yo creo que hay ciertas autoridades que toman ciertas banderas ambientales y que en definitiva no podemos depender de la economía extractiva claro a todos nos gustaría teniendo las fábricas de autos Tesla en nuestros países digamos porque tenemos litio pero somos lo que somos y yo creo que al final del día si tenemos políticos y funcionarios medianamente inteligentes y razonables se van a dar cuenta de que el desarrollo de la industria minera en nuestros países puede hacer un tremendo cambio o sea en Chile Chile el crecimiento que ha experimentado los últimos 25 años si no es en su totalidad es en un 50% debido a la minería y eso eso ha permeado a toda la sociedad y eso ha servido para mejorar la educación para mejorar la salud para mejorar la infraestructura entonces la verdad es que la posición esa antiminera la encuentro un poquito casi un poquito como media cliché y de moda pero lamentablemente muchas veces las autoridades digamos la compran muchas gracias Mariana hace un momento nos mencionaste el tema de la consulta popular ¿no crees que en esa consulta popular hay claramente una infiltración antiminera digamos no sé cómo ves tú este tema en Colombia definitivamente hay una inclinación antiminera que viene por muchos factores hay un tema de la firma de la paz gente que antes era guerrillera ahora tiene que buscar algún tipo de ocupación hay un tema que tiene que ver con el el boom y el nivel de importancia que se le ha dado a los temas ambientales particularmente Colombia se ha mostrado muy comprometido con estos temas y hay temas políticos definitivamente el tema antiminero o las dificultades que ha enfrentado la minería en Colombia que enfrenta actualmente minería viene inclusive de las cortes nosotros desde el año 2014 yo no sé si esto ha pasado en otros países pero creo que no entre todas las cosas divinas que hemos comentado no hemos conversado de este tema desde el año 2014 las cortes empezaron a hablar de la minería y cómo el ejercicio de esta actividad que involucraba el aprovechamiento de un recurso que es de todos debía ser de alguna manera consultada todo comenzó con un tema de consulta de concertación este concepto se fue derivando en otros e inclusive en algún momento se fue analizado por las cortes un tema de balance entre derechos constitucionales estamos hablando y de principios constitucionales es decir la autonomía de los entes territoriales a decidir qué actividades se desarrollan en su territorio y el derecho del Estado de desarrollar actividades de interés público como es la minería porque así está catalogada nuestra constitución se puso un balance entre eso y a través de los años diversas sentencias para no hacerles largas historias la conclusión actual es que la Agencia Nacional de Minería debe uno ir alcalde por alcalde dentro del territorio colombiano haciendo una negociación una concertación y levantar un acta de concertación con cada uno de los alcaldes indicándoles dentro de su territorio existe prospectividad hay áreas disponibles para ser otorgadas está bien para usted vamos a delimitar esas áreas e inclusive se ha ido más allá tratando de incluir esas concertaciones dentro del plan de ordenamiento territorial pero por otro lado para evitar estos temas antimineros y las consultas porque una consulta que marcó una gran diferencia y eso fue este año fue con Anglogolachanti en un municipio tradicionalmente minero que se llama Cajamarca donde ellos habían estado cerca de 10 años y la comunidad en un 96% dijo no a la minería ese fue el primer punto que tambaleó un poco a todas las empresas al Estado a las autoridades de la sociedad y decidimos aquí hay que trabajar juntos hay que trabajar juntos y decir queremos yo tampoco creo que Colombia necesariamente va a ser un país minero pero si un país donde hay minería actualmente es un 2% creo que del PIB creo que podemos llegar más allá pero ver estos temas tienen que acatarse a tiempo y creo que Colombia lo está haciendo definitivamente vamos a ver que sucede muchas gracias Florencia creo que hace un momento nos comentaste efectivamente que en los últimos años hubo un cambio importante digamos en contra de la minería ¿tú crees que eso ha llevado a que Argentina pueda tener una fuerte influencia antiminera presente? Bueno yo creo que en Argentina el tema del sentido antiminero hay que ubicarlo en el contexto de cada provincia particular porque creo que tiene mucho que ver con la historia de las provincias hay provincias que tienen una tradición minera y que la han seguido manteniendo y otras que por por ejemplo intereses puntuales como puede ser un caso así muy paradigmático es Mendoza es una provincia con un enorme potencial minero pero donde la industria vitivinícola desde hace muchos años viene haciendo un fuerte lobby en contra que quizás no sea totalmente incompatible absolutamente no pero bueno ha habido ahí mucha pasividad por parte de las autoridades para poder mediar en esos conflictos hoy claramente Mendoza es una de las provincias que tiene mayor legislación antiminera producto de este movimiento lobístico estoy convencida de eso por otro lado Argentina es un país de grandes dicotomías como siempre lo ha sido y tenemos volviendo al índice Fraser que citaba Pablo la provincia de Salta como una de las jurisdicciones más favorables y la provincia de Jujuy provincias vecinas una al lado de la otra la última jurisdicción del mundo que debo reconocer que es demasiado creo que fue un poco excesivo porque creo que igual debiera rankear un poco mejor que algunos países africanos pero igual o sea última en el mundo y está al lado de una provincia donde hoy hay mucha inversión entonces yo también creo como decía Pablo que hay mucho de cliché en esto y mucho después de manejo político realmente pero bueno para volver al tema antiminero en Argentina mucho tuvo que ver también con un plebiscito que hubo en el caso Meridian en Esquel hace ya casi 14 años y eso generó un efecto dominó en legislación y regulación restrictiva de la minería diría yo en algunas provincias y a eso se suma mucho el tema ambiental todo lo que ha tenido que ver con la regulación de los glaciares en Argentina es lo que ha también generado y ha sido la bandera de Greenpeace y de muchas ONGs claramente antimineras que en realidad no están dispuestas a hablar demasiado con el sector porque yo creo que acá hay muchas cuestiones que se podrían también limar y solucionar con una coordinación como decía Mariana y Pablo de todos los sectores Muchas gracias Juan ¿Cuál es tu opinión? Sí Bueno aquí en el Perú lamentablemente sí tenemos claros ejemplos de proyectos mineros que se han detenido como consecuencia de actividades antimineras y deberíamos preguntarnos cómo pudieron ser exitosos se trata de proyectos billonarios que iban a significar una fuerte inversión para el país seguramente una directa infusión al PBI del país y que sin embargo se detuvieron algunos en marcha entonces por un lado creo que está el hecho de que estas personas que están opuestas a la minería venden muy bien sus ideas tenemos un grupo de la población que no es muy sofisticado no está muy educado y ellos saben cómo llegar a esa población y generar lo que creo que tiene un efecto devastador y eso es miedo cuando alguien tiene miedo deja de razonar y eso es creo lo que muchas de estas personas buscan es decir cuando le dicen tú que te dedicas a la agricultura vas a ver cómo se muere tu ganado vas a ver cómo te quedas sin ningún tipo de sembrío cómo llega la prostitución llega el alcohol esa persona que tiene una vida sencilla se paraliza de pánico si recordamos hace unos años las campañas antimineras eran el Perú se va a quedar sin limón no vas a poder comer tu ceviche recordemos era eso había tipos que salían disfrazados de limones es decir defendamos al limón entonces ese es un tema el otro tema que sí se ha visto también efectivamente en el que también tenemos eso son las resoluciones del poder judicial en el tema de consulta previa por ejemplo ya el poder judicial ha resuelto algunos casos en los cuales ha abierto el abanico de a qué pueblo se debe consultar a qué entidades a qué pueblos y a qué personas se debe consultar entonces ¿cuál es la consecuencia de eso? es una natural preocupación del funcionario público por su responsabilidad si el poder judicial me enmendó la plana yo soy personalmente responsable si esta consulta no se realiza legalmente en una contraloría que me va a estar luego persiguiendo entonces hace el trámite más exigente y pide consultar a cualquier comunidad cercana nos tuvimos un caso en que tuvimos un problema justamente como ese en el que teníamos una única comunidad en la cual teníamos impacto en un proyecto de exploración y teníamos un alado y qué es lo que decían los funcionarios a todos consultamos y por qué consultamos a todos porque eso es más seguro entonces teníamos efectivamente esos problemas eso va a suceder siempre lo decimos pero creo que tenemos que darlo a la práctica las empresas mineras tenemos que tomar un rol activo en vender nuestra actividad es clarísimo lo que las empresas contribuyen hemos visto hace poco todo lo que se roba de equipa todo este círculo virtuoso del agua todas las empresas colaboran por responsabilidad social más allá del tributo tenemos que encargarnos de vender ese mensaje también muchas gracias bueno he privilegiado las preguntas que un poco tenían alguna relación con todos nuestros expositores pido disculpas si es que no podemos absorber algunas los invito en todo caso por favor acercarse a nuestros panelistas y expositores para poder hacer las preguntas y resolverlas de manera directa nos queda no mucho tiempo y quiero invitar a nuestros conferencistas y panelistas a una última intervención de cierre por favor Juan si yo lo que quisiera es resaltar un poco lo que hemos venido conversando creo que es claro que en todos nuestros países hay una intención de desarrollar minería en unos países en función de sus características y las actividades que desarrollen tal vez un poco más que otros pero todos debemos tener claro que esta es una meta común no hay algo que uno pueda desarrollar por sí mismo siempre van a necesitar el apoyo de alguien más y quiero resaltar el tema de esto es un asunto de personas las empresas son las personas que trabajan con ellas las comunidades son aquellos que gentilmente nos reciben para poder trabajar dentro de su comunidad el Estado son los funcionarios que también tienen que trabajar tienen una labor que realizar trabajemos de manera conjunta para poder desarrollar la actividad que nos congrega a todos que es la minería muchas gracias Florencia por favor sí creo que bueno la clave para desarrollar minería o ser un país minero claramente pasa por este trabajo coordinado y conjunto de las personas como dice José que integran las empresas las comunidades y el Estado sin esas tres patas y esa coordinación para cada lugar en particular y para cada tiempo también en particular porque también tenemos que reconocer que la dinámica del mundo la evolución del sector o sea cuando yo empecé a trabajar con minería y los proyectos mineros hace 25 años a hoy la conformación de las empresas los intereses los temas la distribución en el mundo ha cambiado mucho y creo que eso también esa dinámica pero de estas tres patas de los actores fundamentales es la clave sin eso no me parece que pueda haber un trabajo exitoso pero sin duda es una actividad que puede transformar a un país o a las regiones de un país muchas gracias Mariana por favor mi nota de cierre estaría orientada a más competitividad coincido con cada uno de los puntos que han sido formulados aquí creo que tenemos que hablar de entender prospectividad disponibilidad seguridad jurídica la comunicación y la integración que existe en el relacionamiento entre autoridades que es Estado como dueño del recurso el concesionario que va a ejercer las actividades las autoridades locales y la sociedad creo que también tenemos que tomar en cuenta las nuevas vueltas que está dando el mundo los temas ambientales la importancia de cada día más se le dan a los temas ambientales y sí creo que puede haber un equilibrio perfecto entre una minería sostenible que respete al medio ambiente pero que al mismo tiempo sea una fuente de ingreso y desarrollo para un país muchas gracias Pablo un poco en la misma línea la buena minería es una industria tremendamente virtuosa y que genera riqueza no solo para las empresas sino que para los trabajadores para las comunidades para el país ahora cuando hablo de la buena minería hablo de una minería sustentable una minería que se entienda con las comunidades una minería que respete todas las normas y que hemos visto ese cambio que decía Florencia o sea cosas que 25 años atrás se podían hacer como no sé remover todo un poblado para hacer un rasgo son cosas que hoy día son impresentables y las compañías lo han aprendido lo han aprendido en todo el mundo de forma dura y hay otra vista todavía todavía se cometen errores siempre se puede mejorar pero la buena minería es algo que es muy bueno para los países yo creo que para allá tenemos que aportar y ojalá que nuestras autoridades entiendan lo mismo creo que el público puede concluir que son muchas las la realidad de cada país en este caso creo que es muy semejante entre digamos Perú Argentina Colombia y Chile y agradecerle a cada uno de nuestros invitados por su valiosa participación esta tarde y como bien dice Pablo creo que tenemos que lograr que haya una buena minería una buena regulación y eso permita que nuestros países salgan adelante muchas gracias aplausos 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 aplausos